Ya me voy para esos montes No hay más que por viento vendrán Hay amor, hay amor, hay amor, como te has dejado Hay amor, hay amor, como te has dejado Tan solo y desamparado, tan solo y desamparado 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 He de vivir padeciendo partidios hasta que esta triste vida Me cierro hasta las paredes y nunca bien somos traña Me cierro hasta las paredes y nunca bien somos traña Hay amor, hay amor, hay amor, hay amor Hay amor, hay amor, hay amor, hay amor Tan solo y desamparando, tan solo y desamparando Tan solo y desamparando, tan solo y desamparando